La Comisión de Hacienda de la Cámara Baja aprobó este miércoles en su totalidad la reforma tributaria. Esta iniciativa ahora pasa a discusión en la sala el próximo 13 y 14 de mayo. Con eso se cumplirá la meta de tener terminado este primer trámite antes de la primera cuenta pública de la presidenta Bachelet para el 21 de mayo. Queremos conocer respecto de esos antecedentes y también de otros temas. El contacto a esta hora es con el diputado de la democracia cristiana, presidente de la Comisión de Hacienda, Pablo Lorenzini. Diputado Lorenzini, buenos días, ¿cómo está usted? Aquí estamos, Verónica, en el Congreso ya trabajando en los temas que vienen. Qué bueno. Diputado, hoy viene consignado que casi que en tiempo récord la Comisión en 67 horas logró discutir, analizar, introducir algunas modificaciones a esta reforma tributaria, lo cual es un tiempo bastante rápido y al mismo tiempo la Alianza por Chile y la UDI en particular dice, bueno, eso no es más que el reflejo que efectivamente Lorenzini iba manejando la aplanadora y nos pasaron la máquina por encima en apenas 67 horas. ¿Qué responde usted frente a eso? Bueno, a ver, tiempo récord no. Yo no recuerdo, al menos mis largos años ya de diputado y miembro de la Comisión de Hacienda, haber tenido un proyecto de ley al cual se le dedicaran, no sé, 13, 14 sesiones y más de 50 horas de trabajo. No recuerdo quizás la ley de pesca hace algunos años, no hay otro proyecto ni la discusión es presupuestaria. Dedicamos dos, tres sesiones, sí, cada vez hasta las 3 de la mañana, pero un proyecto que haya tenido este largo, este número de sesiones, donde hemos logrado que el Ministro de Hacienda, normalmente los Ministros de Hacienda vienen a las dos primeras sesiones, Verónica, y luego mandan los asesores y llegan al final cuando hay que tomar decisiones. El Ministro de Hacienda estuvo todas las sesiones presentes con todo su equipo. Hubo debate, hubo conversación, creo que las audiencias fueron cerca de 50, de todos los tipos, empresarios, chicos, grandes, teóricos, prácticos, entre documentos, 30, 40 páginas de documentos, o sea, el trabajo por esta comisión se hizo, se hizo bien. Lo que pasa es que la oposición en este caso, obviamente se pusieron a defender los empresarios, son los grandes afectados, hay que reconocerlos por esta nueva reforma, y obviamente el lobby, los mismos empresarios lo dijeron, abandonamos el lobby en la Cámara de Diputados, y por eso que se sintió la oposición aquí, iban a ir a hacer lobby al Senado, dijeron. Claramente hicimos racionamiento dentro de la misma nueva mayoría, tuvimos debate, tuvimos diferencias, las conversamos con el Ministro, entre nosotros, y al final logramos, gracias a lo que dijo la Presidenta Bachelet, aperturas y hay temas importantes, no me toquen el monto, sí. Y es por eso, ¿no es cierto?, que logramos algunas indicaciones, el Ministro de Hacienda las aceptó, se compensó con el caso del tabaco y algunas otras ilusiones que no estaban bien claras, para compensar aquello, pero se ha terminado de acuerdo a lo programado, he conversado con el Presidente de la Cámara, Aldo Cornejo, vamos a preparar la semana que viene el informe, semana distrital, en Hacienda, para entregárselo a los parlamentarios la primera semana de mayo, que ellos también puedan, los que no han asistido, vinieron muchos senadores y diputados, pero los que no han asistido son temas técnicos, temas complicados, que lo vean con sus asesores, para el martes 13 y miércoles 14 votarlo aquí en la sala, la Presidenta lo anuncia el 21 de mayo, camino al Senado, y yo espero que cumplamos en términos de que, Verónica, el 15 de septiembre, tengamos reforma porque allí se está terminando elaborar el presupuesto 2015, y de aquí deberán salir 900 a mil millones de dólares para allá, y si no lo tenemos así, ese presupuesto va a ser mal, va a estar mal hecho, va a querer confeccionarlo, no se pueden tomar decisiones, por lo tanto es razonable, le dimos a la oposición, no toda la oposición, fue la UDI la idea de legislar, y no queremos debatir, no querían conversar nada, acogió ayer el Ministro, una indicación del diputado Kass, y el diputado Jackson, por ejemplo, o sea, estaba abierto a conversar cuando los temas realmente, Verónica, eran potentes y tenían sustancia, la oposición se cuadró, defensa del gran empresariado nuestro, ¿no es cierto?, y en ese sentido, ni la sal, ni el agua, bueno, al final, somos los electos, la Presidenta Bachelet, con su respaldo, los parlamentarios, que estamos en la Comisión de Hacienda, con grande respaldo, respondimos a lo que nuestros electores nos dijeron, cumpla lo que propitieron. Pero, en estricto rigor, el diputado, más allá de las 50 y tantas audiencias que se dieron, de los estudios, de todas esas páginas, de informes, y eso, ¿hubo pasada o no pasada de máquina, respecto de que al final, se cumplió con las metas establecidas por parte de la Presidenta en esta discusión? ¿Qué sintió usted en lo interno? Sin lugar a dudas, pero hicimos, si esto es muy entretenido, es un tema bastante árido, no son muchos los especialistas tributarios en este país, incluso había muchos asesores, ¿no es cierto?, que corregían a los empresarios cuando leían, porque no entienden los empresarios, y cuando leían temas, hasta los asesores que estaban al lado, le corregían, porque no interpretaban bien lo que estaban leyendo, y usted sabe que en los tributarios, una coma, una frase mal puesta, se transforma en ilusión, se transforma en no pago, entonces en este sentido, tampoco se trata, no estamos hablando de un tema genérico, el binominal, otras cosas, pueden hablar todos, todos conocen, este es un tema que es bastante difícil, el Ministro se dio los tiempos, se hicieron las reuniones, se entregaron todos los antecedentes, a todos los parlamentarios, que nos visitaron la Comisión de Hacienda, y a sus integrantes, por lo tanto, yo estoy tranquilo, estoy conforme, creo que todavía nos faltan cositas, hay algo de las rentas presuntas, un poco temas de cooperativas, que hayan algunos temitas, que espero que en la sala, acá en el Senado, todavía se arreglen, ya es nuestra función parlamentaria. Sí, perdón, discúlpeme que lo interrumpa, porque justo ahí, me leyó el pensamiento, y quería abordar aquello, hoy día en una entrevista, su homólogo en la Cámara Alta, el senador Lagos Beber, decía que él espera que efectivamente, en el Senado, sea la instancia donde todavía, algunas cosas sean todavía más perfectibles, en la interna, usted es un especialista tributario, ¿cuáles son aquellas cosas, que usted diría, que tienen especial relevancia, que el Senado ahora pueda terminar de corregir, de afinar ciertos detalles? ¿Dónde? Sí, lo hemos conversado con Lagos Beber, estamos trabajando en conjunto, con el senador Saldía, con el senador Carlos Monte, en este sentido, ¿no es cierto?, podremos tener alguna diferencia de enfoque, pero el trabajo, la mayoría es conjunto. Hay temas, yo creo que, las habitualidades, por ejemplo, las ventas de vivienda, cuando es familiares de la casa, determinar de qué fecha los valores, los excedentes que van a tributar corren, temas con las cooperativas, y pueden surgir también, en algunas interpretaciones de las fechas, desde cuándo, 2017, 2016, nos quedaron algunas dudas, que se pueden aclarar, sin lugar a dudas, o a ti en la Cámara, o también en el Senado, y con eso me parece bien, el Senado tiene que hacer su trabajo, va a tener más tiempo que nosotros, la idea es que ellos tengan, julio, junio, incluso hasta mediados de agosto, porque si hay cambios, tiene que volver en tercer trámite, para poder terminar el 15 de septiembre, a efecto de que el presupuesto recoja los cambios, pero es la manera de trabajar, yo espero que en el Senado, la posición esté abierta, los senadores están, además hay senadores independientes, que defiendan su punto de vista, el Ministro, y así dijo la Presidenta, si hay cosas razonables, fundamentadas, y buscando cómo equiparar, las platas de menos que se recaudan, con algo nuevo, me parece que el trabajo está bien, esta es una reforma de agronía, que no se había hecho nunca en nuestro país, pasa este gobierno, si todos los impactos, que eso es lo entretenido, todos los impactos, las subidas de sueldo, las subidas de impuestos, a los empresarios, cuatro años de plazo, término del FUD, cuatro años, el próximo gobierno, o sea, ni siquiera mañana, muchos de nosotros estamos por acelerar estos plazos, es lo más inmediato, la Presidenta dijo no, hagamos con calma, para que se adecúen, o sea, una reforma de este tipo, la verdad, uno puede discutir detalles, lo hemos hecho nosotros, pero en el contexto, lo que significa, para financiar la reforma a la salud, la reforma educacional, y sobre todo, la desigualdad de nuestro país, la regionalización, ahí hay un tema, no está viendo el Ministro, Ministro de Hacienda, algo que no nos aceptó aquí, que dentro de lo que tributan las empresas en regiones, a lo menos, un 1%, quede para los gobiernos regionales, hoy día los consejeros regionales son electos, vamos a elegir intendentes más adelante, platitas que se puedan decir en las regiones, y no todo venga a Santiago, y vía presupuesto, pues, se distribuye, porque hay expresiones, lobbies, eso, eso le quedó pendiente al Ministro, yo espero que en el Senado, tengamos respaldo para esta iniciativa, que acá, no pudimos tenerla, Verónica. Diputado Lorenzini, aprovechando que está en comunicación, usted con nosotros también, hace un par de minutitos, usted me hacía alusión, a la reforma al binominal, y no puedo evitar preguntarle su opinión, respecto de eso, de este proyecto que ha presentado el Ejecutivo, sobre la modificación a este sistema, aumentando el número de parlamentarios, que es lo que hoy día, muchos le genera bastante escosor, ¿usted es partidario de subir la cantidad de diputados, y de senadores en el Parlamento, para cambiar el binominal? O sea, obviamente que el binominal ya no funcionaba, porque se sabía de antemano, usted podía predecir, quién iban a ser diputados, senadores, de acuerdo a los grupos, a la alianza, ya la estadística, es un tema bastante lineal, estadístico, hoy día, si hacemos un buen cambio, que es lo mismo que la reforma tributaria, lo que viene, es sujeto a que aquí, debatamos en la Cámara y el Senado, daremos nuestras opiniones, lo mejoraremos, obviamente no es, fardo cerrado, Verónica. Pero usted, en lo personal, ¿es parlamentario, es partidario, digo, de aumentar la cantidad de congresistas, o no le gusta esa idea? La verdad es que, a mí, yo soy más partidario de una sola Cámara, ni Senado, ni Cámara de Diputados, un solo, no es cierto, ente parlamentario, un solo Congreso, son diferencias de opiniones, respecto al resto, sí, hay que cambiar el sistema, sin lugar a dudas, que aumenten o no aumenten, hay que ver, en teoría, mucho para la región metropolitana, y para las dos, tres grandes regiones, ahí discutiremos el número, pero yo creo que lo importante, en sala, debatir, todavía uno no tiene una opción definitiva, lo veremos con las bancadas, lo hemos conversado con Matías Huocas, ¿no es cierto? Pero sin lugar a dudas, lo importante es que cambia, se va a cambiar este sistema vigente, que no tiene lógica, buscaremos la mejor forma, entre diputados y senadores, han dicho por ahí los costos, me parece razonable, no hay por qué incrementar los costos, si van a haber más, bueno, dividiremos de otra manera, ¿no es cierto?, la torta actual, pero lo importante, y bien que participen las mujeres, la ley de cuotas obligatoria, a mí me gusta que uno se gane, el respaldo ciudadano, pero como no ha podido pasar así, quizás por un tiempo, a lo mejor garantizar, para que sean más mujeres, yo he planteado el tema indígena, también otros sectores, que pudieran tener la juventud, ciertos números garantizados, pero el debate que se nos viene, y lo importante que hay, posibilidades, ¿no es cierto?, de conversar, como hicimos en la reforma tributaria, agregar situaciones, cuando tiene fundamento, y ser escuchado. Perfecto, diputado, le queremos agradecer mucho, estos minutos de conversación con CNN, que tenga una muy buena tarde. Bueno, muchas gracias, y otro tema que se me olvidaba, que me han retado Verónica, ¿qué?, ¿cuál?, no me gusta, no me gusta la rebaja, dispuesta a los que más ganan, espero que eso también, se modifique, y no se realice. Perfecto, gracias diputado, por su opinión, que esté muy bien. Gracias Verónica, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.